Estamos aquí presentes en Casa de Gobierno y por mandato de nuestro gobernador de agradecer a todos nuestros deportistas destacados en las diferentes disciplinas deportivas y en este caso en particular con un gran deportista cruceño que siempre deja el nombre de Santa Cruz y de Bolivia en lo más alto, que es Juan Carlos Prado de la disciplina deportiva del tenis, que pertenece al programa Estrella Dorada del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y muy contento porque este logro que ha obtenido, primero que no se da de la noche a la mañana, desde muchos años de trabajo, sacrificio, dedicación, entrega y es el primer tenista boliviano en jugar y disputar esta final de los Roland Garros, habiendo obtenido el subcampeonato y es el inicio de una gran carrera que tiene por delante y bueno, nuestro gobernador siempre preocupado por nuestros deportistas cruceños y nosotros como Servicio Departamental de Deportes tratando de apoyar toda su carrera deportiva para que puedan lograr sus objetivos. Bueno, Juan Carlos Prado, como bien mencioné, este resultado no se da de la noche a la mañana, es un trabajo que viene realizando desde hace muchos años, desde los 11 años dentro de la disciplina del tenis y nosotros como Gobierno Autónomo Departamental y ahora en la gestión de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho a través del programa Estrella Dorada, apoyándolos a estar más cerca de nuestros atletas y en este caso de Juan Carlos y ser un granito arena para contribuir dentro de su carrera deportiva y que él pueda conseguir todos sus logros porque tiene mucho talento y es un gran atleta que siempre deja Santa Cruz y Bolivia en lo más alto. Bueno, muy feliz. Primero que nada agradecer a la gobernación por este lindo recebimiento que tuve. La verdad que el apoyo que estoy recibiendo ahora es muy lindo, es algo que hace falta porque la verdad que las carreras de los deportistas son muy largas, complicadas, costosas, entonces tener un apoyo detrás siempre es muy lindo. Y bueno, muy feliz por conseguir este título. El subcampeonato de Relangas-Roz creo que fui el primer boliviano en conseguirlo, muy orgulloso y siempre agradecido con la gente de Santa Cruz y la gobernación. ¿Se vienen nuevos desafíos para ti? Sí, sí, ahora ya el viernes estoy viajando para competir en la Copa Davis. Sí, sí, me apoyan, me están apoyando junto con el programa Estrella Dorada y bueno, ahora estos días estoy entrenando y el viernes viajo para Guayno. Gracias.